Ya es jueves y es momento de conocer las alternativas artísticas y culturales para los próximos días. El día de hoy se presenta el libro y la exposición Geometrías de la imaginación, diseño e iconografía de Jalisco. La publicación forma parte de la colección que, con Aculta, a través de la Secretaría General de Culturas Populares, realiza en todo el país y que, en este caso, es dedicado a Jalisco, hoy en punto de las 8 de la noche en el Museo Regional de Guadalajara. Este mismo día, jueves 24 de mayo, a las 8.30 de la noche, Casa Escorza inaugura también la exposición fotográfica titulada Paisaje Alterado, obra del fotógrafo Stanley Shoemaker, que presenta una serie de imágenes en la que la idea prevalece dentro de una imagen. Cuando se fragmenta y se combina, produce un mundo conceptual que distorsiona la realidad y altera la percepción de la misma. El grupo Mitotiani Clan se encuentra estrenando la obra Concierto para Tres Cuerpos, una cronología sonora que pone de manifiesto la automusicalización a través de diversos artilugios y juguetes electrónicos a fin de ejercer una soberanía fonética del cuerpo como instrumento sonoro. Realizan sus últimas presentaciones en el Teatro Jaime Torres Bodet los días sábado 26 a las 4 de la tarde, el domingo 27 a las 12 del mediodía y el lunes 28 a las 6 de la tarde. Este fin de semana, sábado 26 y domingo 27 a la 1 de la tarde, se realizan las últimas presentaciones de la obra de Títeres titulada El Príncipe Feliz, un cuento clásico de la literatura infantil escrito por Oscar Wilde. De esta manera, Maica Teatro celebra cinco años sobre los escenarios en la Capilla Elías Nandino del Exconvento del Carmen. El Rincón Zapatista Guadalajara invita al ciclo de documentales una primera mirada al zapatismo, con la proyección del documental EZLN 1020, El Fuego y la Palabra, este próximo sábado 26 de mayo a las 7.30 de la noche. Y para terminar bailando, el Centro Cultural Casa Colomos ofrece tres días a la semana los talleres de danzón, impartidos por el maestro José María Guzmán Núñez, un espacio en donde jóvenes y adultos pueden aprender las técnicas y los pasos de este baile, lunes, miércoles y jueves, de 5 a 7 de la tarde, dentro del Parque Los Colomos. ¡Gracias!